El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, mostró preocupación ante el aumento de casos de coronavirus en Nicaragua y la falta de atención que el gobierno le presta a esta emergencia mundial. Como Unidad Médica Nicaragüense, nosotros vemos la preocupación actualmente, que se debe a conocer el quinto caso, de que esto es una realidad en Nicaragua, aunque se siga ocultando la información precisa para la población, estamos vulnerables ante esta pandemia. Muchas veces no contribuimos a la población en tratar de ocultar estos casos. Tenemos que estar bien claros y ser responsables en pensar que sí tenemos un problema comunitario acerca de la infestación. de este tipo de pandemia. La Unidad Médica Nicaragüense ha dado recomendaciones a los diferentes sectores y al gobierno específico que se deben de tomar en cuenta. Y hasta el momento no se han tomado en cuenta ninguna de estas recomendaciones. Y es aquí que estamos viendo el caso reportado en Cuba, que llegó de Nicaragua. En este caso actualmente, la población debería saber con exactitud en qué lugares, cuáles son las personas que están en cuarentena, cuáles son las zonas que se han tomado en cuarentena. Esas son recomendaciones de forma precisa para que la población esté sumamente informada. Y nosotros siempre le decimos al gobierno, al Ministerio de Salud, que debe de tomar y olvidar el secretismo. Desgraciadamente la información aquí se toma vertical y el perjudicado es el pueblo de Nicaragua siempre. El doctor Vázquez considera que el despido de ocho epidemiólogos durante las protestas de abril del 2018 van a tener consecuencias negativas para la población ante un inminente brote del COVID-19 en el país. Solo recordemos que en los países que tienen mejor desarrollo económico, como los ha golpeado el COVID-19, en relación a nuestro país que tenemos tanta deficiencia, que solo nos ponemos a pensar del personal de salud, 423 personas vinculadas al Ministerio de Salud, entre ellos médico y personal paramédico, ha sido despedido con una amplia experiencia y dentro de ello tenemos registrados ocho epidemiólogos de forma general o trabajadores relacionados con la epidemiología. Y esto viene a debilitar el sistema de salud. Y lo otro es que las medidas que se están tomando están siempre débiles. Nosotros no tenemos la capacidad para tener muchos casos al mismo tiempo que abarrotarían las pocas condiciones que tenemos en el Ministerio de Salud y sería una catástrofe para el pueblo de Nicaragua. Y ante eso nosotros, los médicos, tanto médicos del sector público como médicos del sector privado, es que venimos y estamos siempre llamando al gobierno, a los diferentes sectores, que se debe hacer algo, pero ya para evitar una tragedia epidemiológica en nuestro país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.